1, 2, 3 Jajaja Otras razas Amigos amigos chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con mi, la shiro de shiro no yume Hermana, sigo en la playa Ay, reportando desde Cuculandia No les he subido el vlog De mi llegada a la playa porque necesito Hacer un par de actualizaciones 15 dias ya yo aqui atorada en la playa Hermana, estoy bien horneada de la cara Bien horneada de las patas Ya no tengo ropa, ya no tengo dinero La tarjeta hasta el tope Copa el detras de mi hermana, pero mira La disfrutada, quien me la quita, lo ha bailado Nadie me lo va a quitar, oye el video del dia de hoy Es video de chisme coreano Interactivo mamona Tu diras como es eso, explicanos Facil y sencillo Como tengo que prepararme de desayunar Porque no he desayunado En lo que me preparo de desayunar En lo que estoy haciendo el trucutru Lavando el traste, les voy a ir contando la chisma Y ustedes me van a acompañar en todo ese proceso Pero, cosa numero uno Tengo jamon, tengo jugo, tengo pan Tengo salsa incluso Pero no tengo huevos Siempre me ha faltado huevos No es cierto, huevos he tenido muchos Por eso estoy yo solita aqui Eh, no tengo huevos Entonces vamos a ir a la tienda A comprar los hueverejos Y vamos a pedir a ver si nos prestan un poquito de aceite O compraré Yo creo que voy a comprar un trastecito así chiquito de aceite Un botecito chiquito Y ya cuando me vaya pues lo dejo aqui Porque todavía voy a estar como 3 dias mas Hermana tu te estaras preguntando Bueno y cuales son los chismas que nos vas a contar Tras hermana que el Jungkook de BTS Positivo a la Kobi Y resu... Ay no hombre no La Kobi le hizo la gatada La maldita Porque Acuerdate tu que los BTS viajaron a Estados Unidos este fin de semana Porque se van a presentar en los Grammy la próxima semana Tienen un show especial y además están nominados en una categoría Este fin de semana viajó primero Jungkook Viajó el solito Y le habían hecho una prueba de PCR Antes de salir de allá de las Coreas Y dio negativo Tras que llegando a Las Vegas Como que Ay sintió un cosquilleo Ay que una garganta Y ya ves que la agencia ni tarde ni perezosa Porque bruta no es Le mandó a hacer la PCR Positivo comadre Positivo Y ahora pues la situación se ha complicado Porque la agencia a través de un comunicado Y a través de un este Un anuncio que hizo dentro de la Weverse para el fandom Dijo que ahorita Jungkook O sea de salud Está bien Nada más tiene problemas de la gargantation Pero Pues que están evaluando A ver como se le va a hacer Si Jungkook va a participar en la agenda En el calendario de promociones Que tiene BTS pensados para estos días Antes de los Grammy Y después de los Grammy Porque acuérdate tu que BTS viaja a Estados Unidos No solamente por los Grammy O sea si el Grammy es un pretexto Pero después de los Grammy BTS Tiene una serie de conciertos en los Estados Unidos Allí en Gringolandia Entonces pues todo eso está en vemos No se sabe que va a pasar con Jungkook Según yo les iba a contar el chisme Cocinando y mira ya me puse a hablar Pero la agencia dijo que Van a evaluar toda la situación Y como Se rige Estados Unidos En este tipo de casos Para acatar los reglamentos de Estados Unidos En cuanto a personas que les da la maldita Ahora Otro que no viajó J-Hope hermana Porque J-Hope Salió positivo a la maldita La semana pasada Y ahorita actualmente J-Hope está allá en Corea En cuarentena Se supone Porque esto no lo ha confirmado la agencia Se supone que J-Hope Iba a viajar Un par de días Antes de los Grammy A Estados Unidos Porque en ese tiempo Termina su cuarentena Y también dependiendo De los resultados Que arroje Sus pruebas que se haga Allá en las Coreas Pero por lo mientras J-Hope no viajó con el grupo J-Hope y J-Hope No viajaron con el resto De los integrantes Los otros cinco integrantes Viajaron juntos El fin de semana J-Hope viajó solito Porque se iba a preparar Para ensayar un poquito más Y ahí fue donde salió positivo J-Hope es el último De los integrantes de BTS Que se contagia con la maldita Porque acuérdate tú Que poco a poco Se han ido contagiando Los demás integrantes Pero pues esto Si pone de cabeza El fandom Porque Pues está A la vuelta de la esquina Los Grammys Que ahora Te digo La verdad es que La agencia No mandó a BTS A Estados Unidos Específicamente Exclusivamente Para los Grammys No De por sí BTS tenía que viajar A Estados Unidos Porque tienen esta serie De conciertos En unos días Y Coincide con las fechas De los Grammys Entonces pues Ajá Así así que digas Tú Bueno ¿A qué le van a dar prioridad? La agencia ¿A qué le va a dar prioridad? A que Junko Que esté en los Grammys O en el concierto Evidentemente el concierto Porque pues Es una interacción Más cercana Con el fandom Pero pues bueno Vamos a estar todavía Pendientes de esto A ver qué sucede Ahorita te sigo platicando Vamos a la compración Vamos a comprar Huevos Y vamos a comprarnos Un este Un medio litro de aceite Aunque sea hermanas Porque Tenemos que dejar bien cerrado Aunque realmente La tienda Está para allá Pero Pero pues así hermana Ay luego anoche Ay ahorita les voy a enseñar A una gata Que me hizo la gatada Literal Una gata me hizo la gatada Una comadrita Una gatita que está acá Ay no hombre Un llorar toda la noche Cristo bendito Quien sabe que tenía La pobrecilla Creo que quería entrar A mi habitación A dormir Pero oye Dos gatas en una misma habitación Vamos a terminar Bien arañadas Y revolcadas Oigan Déjenme cruzo la carretera Porque la tienda Está del otro lado Vamos para allá Vamos para allá Oigan Les quería contar Otras que están triunfando Pero cabrón Las Red Velvet Las Red Velvet Sacaron un nuevo mini álbum No habían sacado nada De mini álbum Desde Queendom Hace ya un par de años Entonces La semana pasada Se reveló El nuevo mini álbum De la Red Velvet Que ahora Que fea promoción Le está haciendo SMT7 Pero aún así El fandom de Red Velvet No las dejó caer Chingona Porque Pues ya rompieron Un nuevo récord 400 mil copias vendidas Durante su primer semana De estreno De este nuevo mini álbum Que ahora Mira La verdad es que yo No lo he escuchado completo Ya escuché la canción principal Y ya les había yo dicho La semana pasada Que no es mi favorita De Red Velvet Ya habían vendido 200 mil y tantas copias En preventa Y en la semana de estreno O sea En la semana ¡Ay! En la semana ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Pinche perro! Espérense Vamos a comprar Ahorita Ahorita Ay que Ay no hombre Me va a caer la glucosa El perro me espantó Buenas tardes Ay no hombre El nervio hermanas Ay casi se me sale De mi corazón Por venir chismeando Creí que ya sentía Yo aquí El colmillo Del perro prensado Aquí La verdad Iba a quedar grabado Youtuber por pendeja Es mordida Por un perro ¿Te paralizó? ¡Ándale! Ay no Y no fue el perro culazo Que me iba a morder ¿Eh? Ah no Aquí está el nutrioli Vamos a comprar Un de este ¿Y qué más necesitamos? A ver Les dije que Ah huevos ¿No? Huevos ¿Tienes huevos? Sí ¿Me vendes Seis por favor? Por ahí está el perrito Que me espantó Ahí está Miren echado Ay no hombre No Deja tú que me haya espantado La dignidad Que perdí ahí Del grito que eché Ay no hombre Aproveché y me compré Unas coquillas Y un ginger ale Unas nectarinas también Porque no he comido fruta Y como estoy yendo a correr En las tardes a la playa Necesito tantita azúcar ¿Qué te estaba yo contando? Ah sí Lo de la red velvet 200 mil copias en preventa Y 200 mil copias En su semana de estreno Lo cual habla mucho De cuánto el fandom Estaba esperando un regreso De la red velvet A pesar de que SMTTM Pues no le ha dado La promoción correcta Porque Ay ya me está hartando La chingada SMTTM No me está promocionando A mis grupos Que de O sea a ver Señora Ay un animal Uy no de plano Hoy si los animales Traen algo en contra de mí Está el calorón hermana Te digo que la espalda Ya la tengo bien tostada Pero te estaba yo contando De la red velvet El 21 de marzo Lanzaron su séptimo Mini álbum Titulado de Red Festival 2022 Y el tema de promoción Fue Feel my rhythm Y este lanzamiento Ha vendido un total De 443 mil 922 copias Sumando las copias De preventa Y sumando las copias Físicas Que se vendieron A la hora de lanzamiento Ahora Con este lanzamiento Mis comadres De red velvet Rompen su propio récord Porque únicamente El primer día De su lanzamiento O sea El día que salió Este chingado Mini álbum De la red velvet Vendió 231 mil copias Imagínate tú Y para que la chingada SMTG No le esté dando La promoción necesaria A mis comadres Mira Los números Hablan mami Los números Hablan Las red velvet Te siguen vendiendo Y más que antes Y tú Me las tienes allí Encajonadas Ay no hombre No quiero yo hacer coraje Porque voy a comer huevo Y voy a quedar yo chueca De tanta chingada Muina Que me hace pasar El kpop en general Últimamente las agencias Andan muy perras Mira Las red velvet Andan chambeando Porque mis comadres Ya se dieron cuenta Que si no aprovechan ahorita Que las chingadas SMTG Me las está promocionando O De verdad Andan muy En chinga loca Porque además De este lanzamiento Lanzaron música En japonés ¿Cómo te quedas? Música en japon Ellas Andan Curiosamente La canción en japonés Me gustó más Que el lanzamiento En coreano No sé por qué Es que el lanzamiento Japones Como que trae más Como más hondita De verano Putona Como más hondita De verano Como rica Para gozarla Y yo soy muy Y yo soy muy así Ahorita Es que yo estoy En la playa Y ahorita Traigo la fiesta Encima Ni he salido De fiesta Mamona Pero yo traigo El sabor El calor Adentro Oigan Desde el año Pasado Creo que el último Lanzamiento Completo De álbum Es que no me acuerdo Si Because Fue lanzamiento De álbum O fue mini álbum Porque Because Lo tengo Tengo Because Bueno Donde viene Because No me acuerdo Cómo se llama Si Si tengo Ese álbum Holiday Summer Se llama ese lanzamiento Que creo que es donde viene Because También ¿Quién más regresa? Espérate Porque tengo pendiente A alguien que regresa Regresaron los NCT Uy Y los NCT También rompieron Un récord de ventas El señor de los raspados Ya llegó a chiflarles A los albañiles De aquí al lado ¿Será que nos compramos Un raspado? No mamona Ya Mucha Ya tengo mucha tragadera Yo aquí en el refri Ah te decía yo Que estaba yo leyendo Que los NCT Vendieron Creo que Cuatro millones De copias De su nuevo lanzamiento Ay yo me quedé Uy Estupefacta Dije Cuatro millones Mira No me acuerdo Si cuatro o tres millones De copias Pero Este Aquí en la pantalla Yo te voy a poner La cantidad de copias Que vendieron los NCT Y el título De su lanzamiento Porque no me lo he aprendido Creo que se llama Glitch Algo así Entonces Fuertísimo ¿Eh? Y luego adivina Quien regresa Regresa La Monbiul De Mamamoo Apenas regresó Tu tía Solar Que lanzó Honey Que canción más chida Nos lanzó Mucha putería La Solar anda bien Desatada ahorita ¿Eh? Ay yo Yo tenía otro concepto Totalmente diferente A Solar Yo la veía Como muy bien portada Como niñita Bien Lanzajones Ah bueno Que te estaba yo diciendo Ah si Que la Solar Ay no hombre Enfocation Cámara Ay Oigan ya no tengo Mucha memoria Dentro de la cámara Por lo cual Seguramente Pues ya no les voy a enseñar Como voy a hacer desayunar Ay no hombre No Pero Es que no me está Enfocando la cámara Ay Pich cámara Ah si Te decía yo Que Solar Lanzó una canción La hace Como 20 días Más o menos Que se llama Honey Que bárbara Que bruta La Solar Que bárbara Que bruta Me dejó Igual estupefacta Caí muerta Con Solar Y ahorita La que regresa Es Monviul De las Mamamo Pero ya estoy sudando Bien horrible Vamos a prepararnos De desayunar Corrán Y me dejaste dormir Y ya vienes Órale Ushcale Ay te Bueno Ten un pedacito De jamón Pues chiquilla Ay ten ya Ay ten ten Ay ya Ay Pero acuérdate De mi eh Acuérdate de mi Es que pobrecita Creo que no ha comido Esta gata Aquí Aquí ya vemos Dos gatas hambrientas Tú y yo Definitivamente Entre gata y gata Nos ayudamos Ay ten pues Otro pedacito Miren que cómoda Está el Michi aquí Órale amiga Me voy a sentar Tengo que trabajar Miren la Michi Ay Es ella o es él Eres ella verdad Ah si eres ella Se me había acabado La memoria Por eso es que ya no les Continué grabando Mientras hice desayunar Mientras desayuné Pero les hice un en viva A través de mi cuenta De Instagram Para que vayan Y me sigan Mamonas No sean malvadas Échenme la mano Por allá en la Instagram Oigan Pues justamente Siguiendo con todo Este chisme De los regresos Y todo lo que está pasando En el mundo del K-Pop Billboard hermana Uy Billboard está Dominada por el K-Pop De que si los Strike Kids De que si los NCT De que si la Red Velvet El álbum de Black Pink Sigue dentro de la Billboard Los BTS También tienen 5 álbumes En las listas de Billboard Pero esta semana Ya ves que Hace 15 días Regresaron los Strike Kids Con un lanzamiento Con su álbum Titulado Odinari Odinari Que debutó en el número 1 De la lista semanal De álbumes mundiales De Billboard Hermana Y no solamente eso Porque también El tema de promoción Que se llama Oroveraz Maniac Que por cierto Maniac está buenísima Es muy al estilo De los Strike Kids No sé si ya te había yo Hablado de esta canción Anteriormente te había yo Hablado de Thunderous Maniac de los Strike Kids Debutó en el número 1 De las ventas mundiales De canciones digitales De Billboard Mientras que El lado B Que es Odinari Está en el número 15 Y varias de las canciones Que vienen dentro De este lanzamiento De los Strike Kids Dentro de Odinari Están dentro De estas listas musicales También están En las listas musicales De Reino Unido La verdad es que A Strike Kids Con este lanzamiento Le ha ido muy bien Y Strike Kids Se está posicionando Muy fuerte Para ser el sucesor De la cuarta generación O sea Para marcar la pauta Y está ganando terreno Poco a poco Y ya era justo innecesario Porque los Strike Kids No son un grupo Que debutaron ayer O hace 15 días O hace un año No Strike Kids Ya tienen el mercado De la música coreana Creo que como 5 o 6 años Ya tienen bastantito tiempo Que los debutó La JYP Y han estado Picando piedra Poco a poquito Y en los últimos lanzamientos Que si de por si Strike Kids Ya tenía un fandom Bastante grande En los últimos lanzamientos Que ha hecho Le ha ido muy bien Pero no solamente Dentro de Corea Y con su fandom Sino ya A nivel internacional Al grado que pues Ahora ha llegado A los número 1 De Billboard Que ya saben Billboard Es un referente De lo que se está Escuchando En Estados Unidos Billboard no es Una lista Que mida ventas En Corea O que mida Ventas en México O que mida Las ventas Globales A nivel mundial No Billboard Es una lista Que Mide las ventas Y lo que se está Escuchando Dentro de Estados Unidos El mercado musical De Estados Unidos Independientemente Del idioma En el que está La canción Billboard mide Lo que más Escucha en Estados Unidos Por eso es que Es importante Porque Ahí vamos a saber Cómo es que Le está yendo A los grupos De K-Pop A nivel musical Dentro De Gringolandia También Billboard tiene Su ¿Cómo se dice? Pues su lista Billboard Los Billboard latinos Que miden Lo que se está Escuchando En Latinoamérica En México Principalmente Luego tienen Su lista Para Japón Su lista Para otros lados Pero La fuerte Es Billboard De Estados Unidos La mata La raíz Ahí donde está La matriz Digamos Otro A otro grupo Que le ha ido Muy bien Es a Red Velvet Hablando nuevamente De mis comadres Las Pastelito Rojo Porque debutaron En el número 8 De las listas Semanales De álbumes Mundiales Con The Red Festival 2022 Feel My Rhythm También A NCT Les sigue Yendo Muy bien Porque Permanecen En el número 10 NCT 127 Con Sticker Y The Album De Blackpink Que salió hace Dos años Sigue en el puesto Número 11 De estas listas Y también También están La GD Idol También están Los NCT Están La Sitsi Que siguen Dentro de estas Listas musicales Y pues la verdad Es que El K-Pop Sigue marcando Tendencia En la música Por algo Es que están Dentro de estas listas Pero pues nada Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Shiro Esto fue La Chisme Coreana No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Si quieren más videitos Así interactivos Donde yo les cuente Chisme Esté desayunando Díganme Se los puedo grabar En estos días Porque pues aquí Donde me estoy quedando Tengo cocinita Puedo yo cocinar Lavar el traste Si quieren que les haga un video Contando la chisma Lavándolo Ay amiga ¿Por qué me arañas? Creo que está enojada Porque me senté en su silla No amiga No te pongas loca Porque entre gatas Nos arañamos Y nos agarramos De chongo bien feo Te agarro Te agarro de la cola Y te doy vueltas Vas a ver Pues nada Nos vemos Bye bye Ay señor productor Abaníqueme Pero con el Uh